Bueno, queridos estudiantes, entonces lo que vamos a ver hoy son las estructuras óseas, musculares y nerviosas que corresponden a miembro superior. Entonces vamos a la parte ósea. Bueno, entonces nosotros habíamos hablado que, vamos a hacer un pequeño record de eso. ¿Cuáles son los huesos? Ustedes me van a ayudar. ¿Qué forman o hacen parte de los miembros superiores? ¿La clavícula? Clavícula. Clavícula. Húmero. Húmero. Radio ulna. Húmero. Radio ulna. Escápula. Radio. Ulna. Escápula. Hola. ¿Qué más? Las costillas no entran también ahí, ¿cierto? ¿O no? No, las costillas no entran ahí. ¿Qué más falta allí? Los huesos del carpo. Los huesos del carpo. ¿Qué más? Los metacarpianos. ¿Y las falanges? Y las falanges. ¿Listo? Bueno, entonces estos son los huesos que tienen que ver con los miembros superiores. ¿Listo? Bueno. El primer hueso es la clavícula. Clavícula. Entonces la clavícula nosotros la hayamos definido que tiene una extremidad medial, una extremidad lateral. va a presentar dos caras, una cara superior que va a ser lisa y una cara inferior que va a ser brujosa. Adicionalmente va a presentar dos bordes. Un borde anterior, perdón. Un borde anterior que sería este. Y un borde posterior. Y un borde posterior que sería este. Entonces una de las cosas que nosotros deberíamos identificar es la lateralidad. Saber si la clavícula en este caso es derecha o izquierda. Entonces la primera parte que hay que identificar es que la cara superior va a estar orientada hacia arriba. O la cara lisa. Segundo, que la cara aplanada va a ser lateral. O sea esta. Y tercero, que la clavícula va a presentar dos curvas. Entonces esta curva que es más pronunciada es de concavidad posterior. Esta. Entonces pregunta. ¿Esta clavícula es de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Teniendo en cuenta que esta es la parte lisa, que esto es lateral y que esto es... Izquierda, profe. Izquierda. T tripod. Sí. Derecha. Derecha. ¿Alguien dice algo contrario? ¿ kolste? Sentir a la izquierda, ¿no? Sí. Izquierda. ¿Qué dicen? Bueno, esta clavícula es derecha. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ubiquen su dedo, aquí donde yo voy a colocar esta flecha, sobre la clavícula derecha. ¿Ya lo ubicaron? Yo me la estaba tocando y por hoy dije que era la derecha, pero luego coloqué el celular como en el pecho y dije, ¡ay, la izquierda! Bueno, entonces sigan, sigan lo que yo estoy haciendo. Entonces, donde tengo la flechita es donde yo me estoy tocando. Ahora sigues lateralmente. Sigue, sigue. Y te vas a encontrar con esta depresión. Y esta depresión es la parte lateral de la clavícula. Y esta es la parte más vulnerable de ser fracturada por un impacto, por un golpe. Ok. Listo. Entonces, ¿lo tienen claro allí? El porqué es... ¿Derecha? Sí, profesor. Listo. Entonces, ahora el hueso que sigue, ¿cuál es? ¿Escápula? La escápula. ¿Número? Bueno, primero vamos con la escápula. De la escápula, ¿qué podemos decir? ¿Hueso plano? Bueno, es un hueso plano. ¿Qué más podemos decir de ella? ¿Qué tiene ángulo? ¿Qué tiene ángulo? ¿Qué más? Bueno, entonces la escápula va a tener varias partes. Primero, debemos identificar que tiene una cara... Hola, Ladi, bienvenida. Listo. Hablamos que la escápula va a presentar dos caras. Una cara anterior, donde voy a encontrar la fosa subescapular y una cara posterior, donde voy a encontrar la espina de la escápula. Entonces, esta espina, en su cara posterior, me va a delimitar dos fosas. Una que está sobre ella, que sería la fosa... ¿Supraespinosa? Supraespinosa, muy bien. Y una que está por debajo de ella, que sería la fosa infraspinosa. En la cara anterior o cara costal, voy a tener la fosa subescapular. Escapular, muy bien. Entonces, tanto en la cara anterior como posterior, la escápula va a presentar estos dos bordes, que son bordes mediales. Tengo un borde lateral. Tengo un borde superior. En la cara anterior, encuentro la cavidad glenoidea, que es esta misma que señaló arriba. Una saliente en la cara anterior, que corresponde al proceso coracoideo. Una saliente lateral y posterior, que corresponde al acromión. Y en el borde superior, tengo una incisura, que se denomina la incisura escapular. Arriba, en la cavidad glenoidea, voy a tener un tubérculo supraglenoideo y en la parte inferior, un tubérculo que es el infraglenoideo. Entonces, ¿cómo identifico si la escápula es derecha o izquierda? Primero, esta fosa que voy a señalar aquí, es lateral. Segundo, la espina de la escápula, que sería esta, que sería esta misma, va a ser posterior. Esa que estamos viendo ahí, es derecha. Entonces, ¿esta sería derecha o izquierda? Derecha. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? Sí, derecha. Es derecha porque ahí estamos viendo cuál es el acromión, ¿crees? ¿Cuál? Este es el acromión. Pues, ¿ah, las, o sea, las primas que están acromiando? Eso es lo que se articula con, eh, hacia acá. ¿Hacia dónde? ¿Esto? Ah, por eso es la derecha, ¿no? Esta es derecha. Porque mira que la espina es posterior, o sea, te puedes palpar la espina de la escápula, tócate la escápula atrás. Y los bordes mediales, pues yo les dije, si son mediales, ¿qué significa? Que están orientados hacia la columna. Entonces esta escápula es derecha. Muy bien, entonces de la escápula seguimos a... El húmero. Al húmero. Entonces el húmero es un hueso largo, va a presentar dos extremidades, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Va a tener dos caras, una anterior y otra posterior. En la extremidad superior voy a tener esta cabeza. Que se llama la cabeza del húmero. Que es una cabeza redondeada y es esta la que se une con la cavidad glenoidea y me forma la articulación glenohumeral. Luego tenemos un cuello, que es este, que corresponde a este mismo, que se llama el cuello anatómico del húmero. Si tengo un cuello anatómico en esta parte inferior, voy a tener el cuello quirúrgico. En su cara anterior voy a presentar dos salientes, esta que corresponde al tubérculo mayor y esta al tubérculo menor. Y entre los dos hay un surco, que se denomina el surco intertubercular. A la altura del cuerpo, en su parte lateral, voy a tener aquí una saliente que se llama la tuberosidad eltoidea. Y en la parte inferior, voy a tener esta saliente que corresponde a la tróclea o cóndilo medial. Esta que se ubica lateral, capítulo o epicóndilo lateral. Por ende, lo que está sobre el cóndilo lateral sería el epicóndilo medial, perdón, aquí encima de la tróclea que es medial, corrijo. Y lo que estaría por encima del capítulo sería el epicóndilo lateral. A la altura del capítulo, va a haber una fosa. Y esta fosa se denomina la fosa radial. Y sobre la tróclea, voy a tener la fosa coronoidea. En la parte posterior hay una fosa grande, que se llama la fosa olecraniana. ¿A la parte de la olecraniana? Sí, esta es la olecraniana. En la parte posterior hay un surco. Que se denomina, aquí pasa, es el surco para el nervio radial. Entonces, bueno, ¿cómo identifico si el húmero es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza va a ser medial. Y segundo, la fosa olecraniana es posterior. Entonces, ¿derecho o izquierdo? ¿Qué dicen por ahí? Derecho. ¿Sí? Derecho. ¿De acuerdo? ¿Ya de veras? ¿Sí? ¿Alguien opina algo diferente? Chicos, ¿estamos de acuerdo que es derecho? ¿Sí? Sí, brofe. Bueno, este sí es derecho. Bueno, entonces, ¿de el húmero que sigue? El radio y la ULA. El radio y la ULA. Bueno, entonces, el radio y la ULA son dos huesos que están en el antebrazo. Estos huesos, uno va a ser medial. Que es la ULA. Y el otro hueso, que es el radio, el lateral. Va a ser lateral. Entonces, la ULA antes se llamaba, ¿cómo? Cúbito, cúbito, cúbito. Cúbito. Pero nosotros le vamos a decir. ULA. ULA. La ULA. Bueno, entonces, la ULA en su parte superior va a presentar una escotadura. ¿Qué es esta? Se llama la escotadura troclear. En su parte posterior, la escotadura tiene algo que se llama el olecranon. O sea que la escotadura hace parte del olecranon. En la parte inferior de la escotadura tengo esta saliente que corresponde al proceso coronoideo de la ULA. En la parte inferior voy a tener el cuello de la ULA. Sigo descendiendo. Voy a encontrar el proceso estiloideo de la ULA. Y voy a tener aquí la cabeza de la ULA. Como la ULA es un hueso que es medial, él va a presentar un borde interocio. Y este borde interocio es un borde que va a ser lateral. En la parte superior, entre el radio y la ULA, está esta estructura que corresponde a la incisura o escotadura ULNAR del radio. Entonces, ¿cómo sé si la ULA es derecha o izquierda? Primero, la incisura, o sea esta, va a ser superior. Y por ende anterior. Y este borde interocio va a ser lateral. Entonces, ¿derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Sí. Derecho. Derecho. Derecho y izquierdo. Derecho. Esta ULA es derecha. Muy bien. Entonces, por simple pregunta, si la ULA es derecha, entonces este hueso sería ¿derecho o izquierdo? Si la ULA es derecha, entonces el hueso que la acompaña, que es el radio, sería derecho o izquierdo. Izquierdo. Sí, ¿qué dicen ustedes? Yo digo el derecho, ¿no? Pero pues, la acompaña está medial como la ULA, sino que está lateral. Entonces, ¿derecho o izquierdo? A ver. Derecho. Derecho. O sea, del antebrazo derecho. Porque el modo que no tenga, pues no sé. No, no, está bien tu análisis. El radio, que es el hueso que se encuentra lateral a la ULA, también va a ser derecho. Entonces, este hueso, ¿qué va a tener? En la parte superior, va a presentar la cabeza. En la cabeza, va a haber una estructura que se llama la circunferencia articular. En la parte inferior a él, tengo el cuello. Aquí encuentro la tuberosidad del radio. Se me había pasado, la ULA también tiene una tuberosidad. Voy a encontrar el cuerpo, un borde interocio, que al ser el radio, un hueso lateral, el borde interocio va a ser medial. Y en la parte inferior, voy a tener el proceso estiloideo del radio. En la parte inferior, no le cansamos a ver, pero una cara articular carpiana. Y en la parte posterior, van a haber unos surcos, por el cual van a pasar los tendones de los músculos extensores. Entonces, entre el borde interocio del radio y la ULA, va a haber un ligamento. Es la membrana interocia. Es la membrana interocia. Y este ligamento, desde el punto de vista de los tejidos, ¿qué tipo de articulación me forma? Una sindesmosis. Una sindesmosis. ¿Qué en este caso se llamaría como? Sindesmosis. ¿Fibrosa? ¿Cipulación fibrosa? No, es una sindesmosis radio-ulnar. Está entre el radio y la ULA. ¿No se vería la articulación radio-cubital? ¿Radio-cubital? ¿Dónde queda eso? Radio-ulnar, perdón. Ah, bueno. Esta es la radio-ulnar proximal. Y esta es la radio-ulnar distal. La próxima vez que me diga radio-cubital, no veo el bol-ulnar. Ay, perdón, bro. Error mío. De la mentalidad. Esta es perdonada. Bueno, entonces vamos a ver. Ya dejamos el antebrazo. Ahora pasamos a qué región. A la muñeca. A la mano. Entonces la mano va a tener como referencia esta articulación que se llama la radiocarpiana. Y de aquí entonces voy a tener los huesos del carpo. Entonces los huesos del carpo van a estar en dos filas. Una fila que es la proximal y otra fila que es la distal. Entonces veamos cómo se llaman los huesos de la fila proximal. A ver, ustedes me ayudan. ¿Cómo se llama este primer hueso? Escafideo. Escafoides o escafoideo. Muy bien. Este siguiente hueso. Lunado. Lunado, semilunar. Este siguiente hueso que es redondeado. Su superficie. Ese es el pisiforme. E inferior a él tengo otro hueso que se llama él. ¿Por qué dije? Triquetral o también lo conocen con el nombre de piramidal. Ay, profe, yo hablando y estoy en el nombre que me ha apagado. No. Bueno, entonces ahora vamos a los huesos de la fila distal. Entonces, este primer hueso. Trapecio. 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 Muy bien. Este siguiente. Trapezoideo. Trapezoideo. Trapezoideo o trapezoideo. Este. Trapezoideo. Hueso grande. No, no. O hueso capitado. Este siguiente hueso. El ganchoso. Bueno, se puede llamar ganchoso o amatal. Amatal. Ajá, entonces. Amatal. Si hablo en términos de ganchoso, esta saliente sería el gancho del ganchoso y si hablo en términos del amatal, eso sería el ámulo del amatal. Amatal. ¿Listo? Bueno, entonces estos huesos son los huesos del carpo. Entonces, de ahí pasamos ¿a qué huesos? A los metacarpianos. A los metacarpianos. Entonces, los metacarpianos van a presentar tres porciones o tres partes. la base, el cuerpo, la cabeza. Entonces, la base de los metacarpianos se une a la fila distal de los huesos del carpo y me van a formar la articulación carpo-metacarpiana. la cabeza de los metacarpianos se une a la base de las falanges proximales y me forma la articulación metacarpo-falángica. Entonces, ahora pasamos a las falanges. las falanges van a tener condiciones similares a los metacarpianos. Entonces, tenemos una base, un cuerpo y una cabeza. Entonces, la cabeza, ah, bueno, a su vez, vamos a tener falanges proximal, intermedia y distal para los dedos dos al cinco. Porque el primer dedo solamente tiene proximal y distal. y distal. Distal. La intermedia es la que le falta. Entonces, la cabeza de la falange proximal y la base de la falange distal en el primer dedo me forma la articulación interfalángica proximal. Entre los dedos dos y cinco voy a tener la interfalángica proximal y entre la falange intermedia y la distal la articulación interfalángica distal. ¿Listo? ¿Allí cómo vamos? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Les parece digamos lo didáctico o una forma fácil de recordar la utilización de los colores cuando señalo las estructuras? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora entonces ahora vamos a ver los músculos de la parte posterior de la región escapular. entonces aquí tenemos este primer músculo que señalo se llama el deltoides entonces el deltoides va a presentar tres porciones esta que voy a dibujar aquí bueno, a colorear corresponde a la porción posterior voy a tener o a presentar una porción intermedia que es esta y hay una que no alcanzo a ver que sería la porción anterior entonces si lo hablamos desde el vista el plano superficial sería este en la parte inferior voy a tener este músculo que voy a señalar aquí que corresponde al músculo terete mayor o músculo redondo mayor bueno entonces si retiro el deltoides me voy a encontrar con una estructura que hay aquí que se llama la espina de la escápula entonces la espina de la escápula me va a limitar dos fosas que ya sabemos ¿cómo llaman esas fosas? supraespinoso supraespinoso entonces entonces por debajo de la espina tengo este músculo que se llama el infraespinoso y este otro músculo que se llama el terete menor o redondo menor sobre la espina de la escápula tengo una fosa que se denomina ¿cómo se denomina esa fosa? ¿cómo se llama la fosa que está sobre la espina de la escápula? la supra la supraespinosa donde tengo un músculo que se llama el supraespinoso a la altura del brazo tengo aquí un músculo que tiene tres cabezas que se llama el tríceps entonces tengo una cabeza lateral una cabeza longa y una cabeza media y esas son las tres cabezas que forman el tríceps braquial entonces vamos a un plano más profundo bueno ya aquí parte muscular no vemos más ahora nos vamos a ubicar en la cara anterior entonces en la cara anterior retiro acá me voy a encontrar con este primer músculo grande que veo aquí que corresponde al pectoral mayor y esta porción es la porción de la vicular esta es la porción clavicular luego voy a tener esta otra porción que sería la porción external aunque se habla también de una porción costal listo entonces aquí tenemos y acá en la parte superior pues tenemos la otra porción del músculo deltoides deltoides listo ahí ya tenemos si voy a un plano más profundo entonces me voy a encontrar posterior al músculo deltoides perdón pectoral este músculo que se llama el pectoral menor y aquí este músculo que se llama el bueno aquí este bueno esta cabeza sería la cabeza breve del bíceps y esa sería la cabeza longa del bíceps que me forma el músculo bíceps y se inserta en la tuberosidad del radio mediala la cabeza breve tengo un músculo profundo del que se llama el cora cora brachial entonces voy a ir a un plano más profundo aquí ahí lo veo mira el músculo cora cobrachial y posterior al músculo bíceps brachial tengo el músculo brachial que se inserta en la tuberosidad de radial la ulna porque el bíceps brachial se inserta en la tuberosidad de el radio en la parte profunda acá voy a tener el músculo subescapular y aquí hacia las costillas voy a tener el músculo cerrato anterior listo listo bueno entonces ahora nos vamos a qué región si seguimos en ese orden el antebrazo al antebrazo entonces vamos hacia la parte anterior los músculos de la región anterior se van a clasificar en tres planos en un plano superficial medio y profundo superficial en un plano intermedio y en un plano profundo estos músculos van a ser cuando se contraen ¿qué función cumplen? flexión ¿no? van a ser flexores listo bueno entonces estos músculos van a tener en alto porcentaje su origen aquí en el epicondilo medial entonces vamos a ir de medial a lateral este primer músculo corresponde al flexor ulnar del carpo este siguiente músculo corresponde a un músculo inconstante que se llama el parmarlongo y este siguiente músculo corresponde al flexor radial del carpo este músculo que señalo es de la cara posterior o sea que es un extensor se le llama el brachio radial sin embargo este músculo el brachio radial y el músculo flexor radial del carpo forman una estructura a esta altura que se llama el canal del pulso ¿listo? bueno entonces vamos a un plano intermedio en la parte superior voy a encontrar el músculo pronador redondo sería este y este músculo grande sería el flexor superficial de los dedos que va a terminar en las falanges medias de los dedos 2 al 5 entonces sigo hacia un plano profundo entonces en un plano profundo voy a tener lateralmente este músculo que es el flexor longo del pulgar y medialmente este músculo que se llama el flexor profundo de los dedos que termina en las falanges distales de los dedos 2 al 5 dentro del plano profundo pero valga la redundancia en una parte más profunda voy a encontrar el músculo pronador cuadrado o sea que la pronación tiene dos músculos el pronador redondo y el pronador cuadrado ahora me voy a los músculos de la cara posterior si los de la cara anterior son flexores los de la cara posterior van a ser extensores extensores entonces aquí vamos a tener lo siguiente este músculo que veo acá se llama el brachio radial el que le sigue es este se llama el extensor radial longo del carpo y acá voy a tener el extensor radial breve del carpo luego voy a tener el músculo extensor de los dedos medialmente a él el músculo extensor del dedo mínimo y luego voy a tener el músculo extensor ulnar del carpo aquí en el plano en la cara posterior los músculos van a estar solamente en dos planos en un plano superficial y en un plano profundo entonces vamos al plano profundo entonces en el plano profundo vamos a tener este primer músculo se llama el abelutor ah no el longo del pulgar este sería el extensor breve del pulgar y este sería el músculo extensor longo del pulgar entre ellos se forma la estructura que conocemos con el nombre del canal del pulso por favor micrófono gracias Sophie muy querida tú entonces medialmente vamos a tener el músculo extensor del dedo índice y en la parte superior vamos a tener el músculo supinador supinador y aquí en el epicóndelo lateral va a haber la presencia de un músculo que no se los nombré en los músculos de la cara posterior del brazo que se llama el ancóneo que sería como el braquial a la altura de la cara anterior del brazo entonces ya dejamos los músculos de la región del antebrazo y ahora nos vamos a qué región a la mano muy bien entonces en la mano primero debemos definir que tenemos dos bueno tres regiones una región que se llama tenar otra región que se llama la hipotenar y en medio una región que también se denomina palmar o región intermedia listo entonces en la región tenar vamos a tener un grupo de músculos que se llaman músculos intrínsecos qué significa eso que van a tener su origen e inserción en esta misma región y van a trabajar en relación con el primer dedo entonces este primer músculo se llama el extensor perdón este se llama el abductor breve del pulgar medialmente tengo el extensor breve del pulgar ahora si voy hacia la región del dedo mínimo o sea la región hipotenar voy a tener el músculo abductor del dedo mínimo tengo el músculo flexor breve del dedo mínimo y profundo le alcanzamos a ver aquí el músculo oponente del dedo mínimo aquí vemos esta aponeurosis que se llama la aponeurosis palmar y aquí al ápex de ella mírelo está llegando el músculo palmar longo se retiramos aquí y vamos a un plano más profundo entonces tomando como referencia el músculo flexor profundo de los dedos voy a encontrar estos músculos longitudinales que se llaman los lumbricales que se originan en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos y va a terminar en la cara lateral de las falanges proximales de los dedos dos al quinto estos músculos son los responsables de la flexión de la articulación metacarpofalángica si me voy a un plano más profundo mira ya voy a encontrar con este músculo profundo acá sería el aductor del pulgar y este sería el músculo oponente del dedo pulgar si voy a un plano mucho más profundo entonces aquí lo vemos mira el aductor y el oponente si nos vamos hacia la cara posterior tendríamos estos músculos estos músculos que corresponden a los músculos interóceos dorsales que vamos a tener entre el primero y el segundo el segundo y el tercer dedo entre el tercero y cuarto dedo y entre el cuarto y el quinto dedo entonces estos músculos recuerdan que hacen en relación con la línea media o con el eje de la mano ¿qué hacen? ¿son flexores? no, no en relación con el dedo de la mano ¿habductores o aductores? ¿qué son? ¿habductores? ellos son abductores porque los los palmares van a ser aductores bueno chicos entonces con esto terminamos el segundo tema les parece bueno entonces cuando hablamos de nervios de miembro superior estamos hablando específicamente de qué plexo del plexo del plexo del plexo del plexo bueno entonces vamos a hacer un pequeño recorteris cuando hablamos de plexo braquial entonces estamos hablando de qué raíces C5 C6 C7 C8 y T1 de C5 a T1 o sea que están incluidos los que ustedes dijeron C5 C6 C7 C8 y T1 este plexo va estas raíces van a emerger en medio de un surco que se llama el surco interescalénico que está delimitado por el músculo escaleno anterior que es el primero que señalé y el segundo por el escaleno medio entonces aquí está mira el surco interescalénico entonces este plexo emerge por allí y qué va a ser este plexo él está formado por qué estructuras o sea primero tenemos raíces luego siguen tronco troncos luego ramas luego troncos raíces troncos ramas ramitas ramitas ramotas veo que sigue va por f fascículos fascículos y luego tendríamos los nervios nervios terminales entonces así es que lo vemos listo entonces veamos cuáles son las ramas que forman el plexo brachial entonces aquí tenemos c5 c6 c7 c8 y por acá abajito vemos t1 allí vamos bien bueno entonces estos nervios estas raíces me van a formar luego unos troncos entonces aquí tenemos tronco superior tenemos tronco medio y tenemos tronco inferior si estamos de acuerdo si profe bueno entonces resulta que aquí vamos a tener un vaso sanguíneo que me va a permitir la ubicación de los fascículos ese vaso sanguíneo se llama la arteria axilar axilar entonces esta arteria me va a permitir la ubicación de fascículo lateral porque está lateral a ella fascículo medial porque está medial a ella y al que alcanzamos a ver el fascículo posterior porque se ubica posterior a ella entonces del fascículo lateral va a salir un nervio que se llama el nervio músculo cutáneo el fascículo lateral va a haber una rama y el fascículo medial va a haber otra rama para formar este nervio que se llama el nervio mediano el nervio mediano que sería este listo ahora sobre todo el fascículo del fascículo medial voy a tener este nervio que se llama el nervio vulnar listo entonces vamos un poco más profundo listo entonces acá veo en la parte posterior esto es el fascículo posterior y este sería el nervio axilar este sería el nervio radial este sería el nervio tóraco dorsal y este sería el nervio tóraxico longo y en la parte superior tengo el nervio subescapular listo bueno entonces vamos a ver ahora los nervios en la parte superior bueno entonces vamos a ver el nervio axilar aquí se los muestro si lo ves el nervio axilar es rama de qué fascículo el fascículo posterior el fascículo posterior muy bien aquí tenemos el nervio tóraxico longo que me inerva qué músculo los de rato los romboideos no tóraxico longo serrato anterior aquí tengo el nervio mediano míralo se aportó a la mitad el brazo y el antebrazo aquí tenemos el nervio músculo cutáneo recuerdan qué músculos inerva el brachial inerva el brachial el coracobrachial y el vice brachial o sea que si se daña ese nervio daño qué o qué movimiento pierdo la flexión la flexión muy bien aquí tengo el nervio radial él es rama del fascículo posterior tengo el nervio subescapular que son dos ramitas tengo el nervio tóraco dorsal que va a ir al músculo tantísimo del dorso tengo el nervio ulnar mira que pasa posterior aquí al epicondilo medial entonces estos son los nervios de esta región vamos a ver los nervios de la parte posterior entonces aquí tenemos el nervio axilar míralo el minerva qué músculo deltoides el deltoides aquí tenemos el tóraxico longo aquí tenemos el nervio cutáneo brachial medial el nervio cutáneo antebrachial medial si es cutáneo va a dónde a piel o sea que es un nervio sensitivo sensitivo ese sería el nervio radial mira todo su territorio el nervio radial inerva los músculos de la cara posterior del brazo del antebrazo y llega aquí a la mano y tenemos el nervio subescapular que son dos uno superior e inferior tenemos el nervio toracodorsal que inerva qué músculo el latísimo del torso aquí tenemos el nervio ulnar entonces vamos vamos a ver los músculos los nervios perdón del brazo y el antebrazo del hombro y el entonces aquí tenemos mira el nervio axilar si lo ves hacia dónde va ¿se acuerdan de que nosotros hablamos de un nervio que se llama el intercostobraquial es el encargado de enviar la sensibilidad de la región del tórax hacia el brazo míralo allí el nervio toráxico colongo el subescapular de la parte inferior veamos los más grandes el nervio mediano el nervio mediano ¿quién lo forma? el fascículo lateral y el mediano aquí tenemos el nervio músculo cutáneo mira tenemos el nervio radial el supraclavicular los nervios supraclaviculares hacen parte de qué del plexo brachial o del plexo cervical del plexo brachial del plexo brachial 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 ¿seguro? es que aquí mira lo que dice nosotros tenemos un nervio que se llama el dorsal de la escápula y el otro que es el supraescapular pero mira aquí dice supraclavicular y el supraclavicular son nervios sensitivos del plexo cervical ¿sí? como cayeron enteritos mira supraclavicular y si ves la imagen arriba míralo cayeron enteritos ustedes pregunta de examen ¿no oís? nervio torácodorsal aquí lo vemos el nervio ulnar míralo bueno vamos a ver los músculos de la parte posterior entonces veámoslo aquí mira el axilar si lo ven allí nervando el deltoides el dorsal de la escápula míralo que inerva los músculos romboideos mira el supraescapular mira el supraescapular si ven que ustedes se habían confundido mira el nervio torácodorsal mira el nervio ulnar mira el nervio radial con sus diferentes ramos motores nervio radial ese sería el cutáneo posterior del del brazo es un ramo sensitivo entonces ahora vamos al al brazo al antebrazo y la mano entonces veamos vamos a ver los más grandes nervio mediano míralo el nervio musculo cutáneo entonces el nervio musculo cutáneo cuando pasa la fosa cubital se convierte en qué en un nervio qué nervio cutáneo antebraquial lateral exactamente aquí tenemos el nervio radial míralo acá aquí tenemos el nervio ulnar míralo ahora vamos a ver los de la cara posterior entonces vamos a ver el radial míralo el ulnar y vamos a ir a la mano en la palma vamos a tener el interóceo anterior el nervio mediano esta región que voy a señalar aquí a esto le llamamos el ojo del dedo qué nervio solamente va a inervar esta región qué nervio voy a encontrar aquí mediano el nervio mediano muy bien vamos a ver vamos a ver el nervio ulnar míralo acá entonces aquí se llama el territorio sensitivo qué nervio voy a encontrar acá ulnar el nervio ulnar muy bien ahora vamos a ver ahora vamos a la región dorsal entonces vamos a ver el nervio ulnar míralo aquí vemos el nervio superficial la rama superficial del nervio radial y aquí en esta región voy a tener la región sensitiva o región autónoma de qué nervio radial del nervio radial bueno chicos entonces yo creo que con esto vamos a ver